Esa tierra corre por mi sangre. Bastante tiempo me he desentendido de ella. Debo salir adelante por el futuro de mis hijos. Se va a arrepentir de haberme traicionado. Ya sé que he dicho que lamentarse no sirve para nada. Pero sí hay una cosa que lamento. No haberte conocido en otras circunstancias. Gracias.